Bueno, en esta hora le quiero decir feliz cumpleaños al señor Winston Vallenilla. Esta canción se la dedico a todas las mujeres más hermosas de Venezuela. Si un día quise cantar, era por verte feliz, no podré querer imaginar que esta canción la escribí. Solo por verte soñar, solo por verte reír, una canción especial y que se parezca a ti. Déjame darte calor, déjame amarte, te quiero amar. En un sistema solar, donde mi sol dice a tu corazón, sé que nos oye de mejor, pero prometo hacerte feliz. Yo también sé que solo ya me han hecho sufrir. No digas que es igual, es diferente. Mira el otro lado de la gente, en donde voy a estar siempre presente, porque sobre el abismo hice un puente para ti, para ti, oh, para ti.